¡Oye, Dios mío! Tengo un tema nuevo de Bobo que nadie ha escuchado todavía. ¿Cómo va esa mesa de mezclas? ¡Hey! ¡Soy Bobo Dex, perra! ¡Perfecto! ¿Y cómo contactamos a Karkani? Visitaré su mansión. ¡Tengo que verle la cara cuando se lo hagamos! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a jodernos al farmapayaso! ¡Ese imbécil se lo merece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! fan, ¿aceptarás mi oferta? Sí, compuse temas nuevos. ¿Ah, sí? ¡Fantástico! ¿Sí? ¿Puedo oír una muestra? Yo nacía, yo crecía, y así enloquecía. ¿Tienes suerte? No eres héroe de la historia, no tendrás jamás la gloria, y para el día a ti que Bobo te envía. ¡Caray! ¡Genial! ¡Tu mejor tema! Por nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se lo das a nadie, solo a mí. ¿Sí? ¿Cómo quieres el pago? ¿Será mejor que lo tengas? Lo tengo, solo quiero saber cómo enviártelo. ¡Eh, mira! Ah, lo veo. ¿El sí? Enviado y confirmado. Lo tienes. Es increíble, hombre. Es como un sueño hecho realidad. Hola, amigo. Soy Bobo Deix. ¿Qué? Dios hizo al hombre a su imagen, pero Dios se creó a la imagen de Bobo. ¿De qué estás hablando? Hola, amigo. Soy Bobo Deix. No. 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 No, 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 no. ¡El rey Bobo, perras! Que te den. Dime quién carajos eres tú. Hola, amigo. Soy Bobo Deix. ¡Jódete, imbécil! Dime quién carajos eres. Estás muerto. Estás muerto, ¿sabes? Tú estás muerto. 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 Mierda. 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 Ay, mierda. Oigan, acaba de donar 20 millones a la investigación de la leucemia. Debes tener mi dinero. ¿Quién lo hizo?